Volvió a hablar el presidente sobre el tema de Iberdrola y es que han iniciado una campaña de desprestigio y es una tontería porque hace apenas un año ellos, la oposición decía que lo mejor para el país y para el mundo era dejar fuera CFE, que ya era una empresa que generaba gastos, que no servía, obsoleta, vieja y corrupta y darle la entrada a estas nuevas empresas limpias, sanas, con energías verdes, pues finalmente ahora da un giro de 180 grados y acusan que Iberdrola nos vendió prácticamente pura chatarra. Y esto es algo que se ha incluso difundido a nivel internacional. Vamos a ver esto que publican en medios internacionales. El gobierno mexicano continúa a la nacionalización de temas energéticos. Ahí vemos cuál es la postura de diarios de Estados Unidos y también, por ejemplo, del financiero. Dice el efecto oculto de Iberdrola, la operación de venta de las 13 centrales tendrá un efecto que no se ha visto suficiente y esta es una de las cantaletas que se dio en la mañana más absurdas que he escuchado en mi vida. Acusan que por culpa de López Obrador ya no se tendrá una inversión extranjera de 6 mil millones de dólares. Bueno, estos 6 mil millones de dólares de inversión extranjera que ellos dicen es el costo de la planta. Es decir, lo que están diciendo es por culpa de que López Obrador compró las plantas, ellos ya no van a poder invertir esa cantidad de dinero aquí. Y yo lo decía tan claro y simple. Es como si tienes una tiendita y el de afuera viene y vende los refrescos. ¿Qué pasa cuando ves el negocio que es? Dices, ¿sabes qué? Perdóname, pero con permiso ahora yo voy a vender mis refrescos. Eso es tal cual. Es como si estuviéramos diciendo, ay, pero pobrecito el de los refrescos de enfrente se va a quedar sin trabajo. Sí, pero ya hizo una millonada a costillas mías. Y vamos a ver lo que dijo el presidente sobre esto. Calcula que el próximo año se tendrá hasta el 65 por ciento del abasto eléctrico otorgará la CFE. Hay que recordar los datos. México tenía solamente la CFE el 35, 36 por ciento. Con la compra de estas 13 plantas de Iberdrola llegan a más del 50, 53, 54, si no me equivoco. Y asegura ya al cierre del 2024, cuando el presidente tenga que abandonar Palacio Nacional, nos va a entregar una soberanía energética del casi el 70 por ciento. Vamos a ver lo que dijo el presidente Obrador. Era que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad se volvieran chatarra, como lo hicieron con la petroquímica, para que la Comisión Federal abandonara el mercado eléctrico. Y todo el mercado eléctrico quedara en manos de particulares, al grado de que cuando nosotros llegamos, a diferencia de las refinerías, teníamos una participación en la producción de energía del 54 por ciento y hoy tenemos 39 por ciento. ¿Por qué tanto las limitantes de no permitirle a la Comisión subir su energía a las líneas de transmisión, como la antigüedad de las plantas y el crecimiento de la demanda y la entrada en operación de nuevas plantas particulares, pues fue cambiando la proporción de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de 54 a 39 y las particulares ya tenían 60, o ya tienen 60 hoy. Entonces, con la operación que llevamos a cabo, ese 39 se convierte en 55, por eso hablo de nacionalización. Y con lo que estamos haciendo para el año próximo, calculamos que vamos a tener, aún con la antigüedad de algunas plantas de la Comisión Federal, vamos a llegar al 65 por ciento en toda la generación. Pues este tema lo volvió a tomar el presidente, obviamente se están moviendo todos los socios a nivel internacional de Iberdrola y como ya decíamos en el caso del país en España, decíamos que toda la familia real de la corona española estaba de luto porque les habían quitado gran parte de su negocio en Iberdrola en México, país al que ellos detestan, un país al que ellos ni siquiera, como dijo el presidente, un monarca vino jamás en 300 años a visitar el país, nuestro México, entonces la colonia de Nueva España y bueno, ahora descubren que Obrador también les devuelve el golpe histórico, les quita el negocio de la corona española a Carlos III, en fin, a toda la familia real de España y el negocio en Iberdrola pues prácticamente es de ellos, ellos son los que han estado financiando todo esto, pero este asunto, fíjense nada más como López Obrador les demuestra que ellos estaban equivocados, como dije ayer, Diego Fernández Ceballos enloqueció y dice que no, que Iberdrola seguirá en el Siendo Grandes Negocios de México, no, no porque las 13 plantas estas son, curiosamente, ellos que ofrecían plantas de electricidad, de energías verdes, pues todas eran, las que se compraron, todas eran de ciclo combinado o bien eran de gas, ¿no? Entonces, termoeléctricas y en cambio ahorita está la CFE, el presidente está echando a caminar dos plantas termoeléctricas, acuérdense que está haciendo una en Mérida para el sureste y otra también está haciendo acá en la región de la Laguna, que también han tenido problemas severos ahí y, bueno, pues, eso va a aumentar también la capacidad de las CFE, las nuevas. Ahora, lo de chatarra, pues es como los autos viejos, ¿no? Si un auto viejo le cambian las piezas, vuelve a funcionar muy bien, ¿no? O sea, como dicen, les cambian el chip, ¿no? La tarjeta, como dicen ahora, y eso es todo. Estos son modulares, todas estas fábricas van cambiando partes, como los aviones. Un avión, un avión que puede ser muy moderno, pues dentro de 10 años sigue siendo muy moderno, pero ya todas las partes de adentro ya se las cambiaron, porque tiene cada, los módulos que tiene una refinería, por ejemplo, tienen tiempo también de caducidad, dice hasta aquí, como dicen, hasta 75 mil kilómetros, aquí. Y ahí hay que cambiar todo, o parte. Entonces, se van renovando, se van renovando, ahora cuando ya se descubre el mantenimiento, como dice el presidente, porque querían que se volviera a chatarra, a la CFE, pues ahora resulta que no es chatarra, y están echándose a caminar en las 6, 8 refinerías, más 2 bocas, y al mismo tiempo, ahora también va a suceder lo mismo, con las plantas de Iberdrola, que ya compró, y pues es un absurdo decir que el país perdió 6 mil millones que teníamos invertidos, por fin. Además, hay otro hecho incuestionable, se publicó la lista de los grandes consumidores de Iberdrola que ya pasaron a la CFE, con la nacionalización de sus plantas, en Nuevo León, por ejemplo, las grandes empresas, Coca-Cola, FEMSA, Vitro, el Grupo México, todos ellos, ahora tienen que pagar la CFE, ¿de dónde sale esa energía? Pues la que tenían y recibían de Iberdrola con las famosas plantas estas de, supuestamente, de autoconsumo, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que, pues eso, eso, es, es absurdo, la argumentación de que es chatarra, que México perdió, bueno, si perdió, pues está muy bien, ojalá sigamos perdiendo de esa manera, porque la soberanía ya energética de México ya está muy amarrada, ¿ya? Muy amarrada y difícilmente el próximo presidente, esperemos sea, obviamente, de Morena, esperemos que sea también tabasqueño, el próximo presidente no va a dar su brazo a torcer y no va a cahuetear a que Iberdrola siga haciendo las suyas porque se quedó todavía como con diez plantas, ¿no? Sí. Vamos al siguiente tema, don Nacho, si le parece, vamos al último, el día de ayer ya se venía platicando, ya se venía analizando el tema de Interjet, había varias semanas en las que se aseguraba, pues estaban acercándose peligrosamente a la quiebra, el día de ayer fue el acabose, Interjet es declarada en quiebra, ¿qué es lo que tiene que hacer? pues bueno, debe de rematar sus bienes, la sentencia del juez fue emitida el 4 de abril luego de que el concurso mercantil no consiguió concretar la reestructura de la compañía fundada por la familia alemán Velasco Magnani y que actualmente es propiedad de Alejandro Valle, se ordenó, se ordenó, perdón, la inmediata ocupación física de Interjet y la enajenación de los bienes y derechos en términos del artículo 197 y siguientes de la ley de concursos mercantiles procurando obtener el mayor producto posible para su enajenación, se declara de plano el estado de quiebra a la comerciante, se declara abierta la etapa de quiebra en términos de artículo 169 y 170 de la ley de concursos mercantiles, se ordena al Instituto Federal Especialista de concursos que dentro del término de 5 días en su caso ratifique al conciliador Gerardo Sierra como síndico o en caso contrario designe a uno más, el juez mencionó en su resolución que en tanto se efectúa dicha ratificación la compañía Interjet, sus administradores, gerentes y dependientes tendrán la obligación que la ley atribuye a los depositarios sobre los bienes y derechos, pues finalmente pasa lo que incluso ha presionado hasta TV Azteca desde allá desde Estados Unidos obligándolas a declararse en quiebra pues oficialmente Interjet pues termina cayendo después de una pésima administración de sus directivos vemos como muchas veces operan pues en números rojos estas empresas con la confianza de que si algo pasa el gobierno mexicano los habría de rescatar como pasaba antes finalmente esto pues ya no se dio y se obliga a Interjet a bajar las cortinas es una historia como tú bien dices muy conocida ellos no se preocupaban por administrar por cuidar por eficiencias y por ahorros sino que gastaban y les iban a les iban a condonar miles de millones de impuestos el servicio el servicio de aeropuerto y servicios auxiliares se lo iban a condonar que es muchísimo dinero que tiene que pagar un avión solo avión imagínense una flota de 10 15 20 aviones que estén entrando y saliendo al aeropuerto internacional de la ciudad de México o ahora a Felipe Ángeles es muy caro esto de los aeropuertos entonces ellas debían a todos pero llegaba el gobierno y le condonaba todo lo que le podía y ya con eso se ponían al día y luego también les mandaba un crédito por la vía pues precisamente del Bancomex o la vía de Nacional Financiera y una lana que tampoco pagaban luego se las condonaban la mataban a fondo perdido y pagaba el pueblo de México entonces los alemán empezaron muy bien la interior estaba muy bonito sus aviones nuevecitos chiquitos bonitos rápidos incluso pero fue en la época de los huevos de oro en que los ricos pues eran los dueños del dinero en los dueños de México como dice el presidente y no tenían problema como administraban lo mismo pasó acuérdate con el grupo Posadas que fue el que compró también originalmente Mexicana y luego se lo pasó a otro grupo de pillos que también quebraron Mexicana porque no ahí sí no lo rescataron porque ya estaban los panistas apoyando a Aeroméxico que finalmente es la única línea nacional que hay actualmente y México está padeciendo mucho por eso ya que pues es muy difícil volar ahora tienes que hacer te vas a una ciudad más lejos para llegar a una más cerca de cosas de ese tipo porque no hay vuelos aquí de Villahermosa a Oaxaca no hay vuelos antes había a Chiapas ahora tienes que ir a México y de ahí volar a Oaxaca es una locura pues Aeroméxico tiene todos esos vuelos y toda la Terminal 2 está llena de gente que va a viajar por Aeroméxico y la Terminal 1 pues por los que van a viajar a nivel internacional que también tienen todos los vuelos prácticamente los tiene Delta y Aeroméxico entonces que son socios son aliados entonces eso ya se acabó y estamos esperando si Publio estamos esperando que empiece a funcionar Mexicana de Aviación y esto incluso yo estaba leyendo y podría abrirse también una posibilidad de que los activos de Interjet que entran actualmente a subasta sean adquiridos también por la misma Mexicana de Aviación es decir así como lo hicieron con Mexicana comprar prácticamente de parte del gobierno federal como remate en super descuento a Interjet y que esto facilite aún más ya la entrada en operaciones de Mexicana de Aviación si curiosamente y o venturosamente estas siembras benefician el proyecto del presidente porque se está también llevando al personal y Interjet es más reciente porque ya de Mexicana se envejecieron los pilotos y todo eso pasaron casi prácticamente a la época de retiro en cambio Interjet es una línea que quebró hace poco hace dos o tres años y bueno todavía su personal está al cien y también creo que va a ser parte como tú bien dices de la compañía mexicana de aviación porque además los mostradores y todo eso pues lo va a tomar ahora Mexicana no 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 no